Pues saben ustedes que el segundo domingo del mes de febrero en España es el domingo de la campaña contra el hambre, de Manos Unidas. Y qué mejor para hablarnos de ello, a la presidenta de Manos Unidas, que es Clara Pardo. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, contenta. Encantada. Con un gran estrés ahora. Plena campaña. Plena campaña. Con muchas cosas. Muchas cosas, gracias a Dios, porque es muy importante tener una campaña muy activa para llegar a todos los sitios, llegar a toda la población española. Muchas gracias a Dios y es muy bonita la campaña también, poder ayudar a la gente a ser consciente de todo lo que hay que hacer. Yo creo que sí, que es muy importante. Nuestras dos misiones son sensibilizar a la población española sobre el hambre y sobre las causas y luego con ello financiar proyectos de desarrollo en todo el mundo, en casi 60 países del mundo que estamos apoyando. Qué bueno. Muy bueno. Vamos a ver un vídeo que hemos preparado explicando un poco qué es Manos Unidas. Manos Unidas lleva más de 60 años luchando por un mundo mejor. Combatir el hambre, el subdesarrollo, la falta de instrucción y trabajar para erradicar las causas que las producen, la injusticia, el desigual reparto de los bienes o las oportunidades, son los ámbitos de trabajo de esta ONG de la Iglesia Católica. La historia de la campaña contra el hambre. Manos Unidas comenzó en 1955, cuando la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas hizo público un manifiesto en el que anunciaba su compromiso en la lucha contra el hambre en el mundo. En 1959, las mujeres de Acción Católica de España tomaron el testigo y desde entonces Manos Unidas se mantiene fiel a su propósito contra el hambre, promoviendo el desarrollo humano integral y sostenible de todas las personas. La campaña de este año, titulada ¿Quién más sufre el maltrato al planeta? No eres tú, pone el foco en el cuidado al medio ambiente, la casa común. Para afrontar ambas crisis, humana y ambiental, Manos Unidas promueve una cultura ecológica, ser inquilinos y cuidadores en lugar de dueños y dominadores del mundo y luchar por la vida digna de todas las personas. Pues esto es, esto es una presentación de lo que es, claro, el año 59-60 es cuando comienza esto, las mujeres de la Acción Católica, de lo que yo me siento muy orgulloso, porque yo he trabajado en Acción Católica durante 15 años. ¿Cuál es la sensibilidad que hay en estas mujeres para que comience una obra que debió ser como un chiste al principio, decir, bueno, hacemos a lo que podamos y ahora es una gran ONG? Yo creo que sí, ahora somos una gran ONG y yo siempre digo que estas mujeres son unas mujeres valientes, valientes, audaces, en el año 59 ponerse el mundo por montera y decidir que se declaraba la guerra al hambre, yo creo que es muy importante. Sin medios, sin ninguna forma de difundirlo así de manera muy rápida, pero viendo que había una gran hambruna en el mundo, el primer proyecto fue en la India, intentando recaudar fondos para intentar combatir, o sea, la gente se moría de hambre. Entonces eso les provocaba tal movimiento, esa injusticia, que deciden lanzarse adelante. Para mí son las grandes valientes nuestras fundadoras. Sí, de hecho, yo no sé si sigue así, pero yo lo recuerdo cuando yo estuve trabajando en manos unidas, los estatutos están en femenino. Están en femenino. Siguen en femenino. Siguen en femenino, la última reforma seguimos en femenino. La presidenta, la secretaria, la tesorera. La tesorera, la delegada, y hay muchos delegados que son hombres, pero que se llaman a sí mismas la delegada y la tesorera, pero lo llevan muy bien. Eso está muy bien, para que lo oigan todos, para que vean que los hombres tampoco nos sentimos ofendidos, sino que respetamos la historia, incluso es como un signo de la historia de manos unidas. Bueno, siempre hemos defendido especialmente a las mujeres, lo cual no significa que haya discriminación, pero ha sido una de las líneas transversales nuestras, siempre es el apoyo a la mujer. ¿Cuáles son las grandes líneas, aprovechando esto, verdad? ¿Cuáles son los grandes problemas que intenta atajar en manos unidas? Bueno, claramente la salud, la salud, porque si los niños mueren en el parto, las mujeres mueren en el parto, no pueden crecer por falta de vacunas, por falta de higiene. La educación es absolutamente imprescindible, para mí la educación es, sin ella no puede haber un futuro. Yo además se lo he oído a muchos misioneros decir, es que el futuro de África está en la educación, pero la educación en todo tipo, o sea, educación, por supuesto, de alfabetización, también aprender a llevar una vida sana, aprender que la higiene es importante en todas partes, y alfabetización no solo de los niños, también de las personas adultas, que les permite luego llevar un negocio, el hambre, el hambre. Bueno, nosotros, ¿cómo no vamos a combatir el hambre? En todas sus vertientes, el hambre de pan, hambre de cultura, hambre de agua, hambre de educación. Hacemos muchísimos proyectos agrícolas, porque es la forma de combatir el hambre, hacemos pequeñas infraestructuras, son muchas líneas, son las necesarias, las que nos piden ellos, además. Bueno, y también es verdad que lo que habías dicho antes, la mujer, la mujer, claro, cuando uno va a África, uno dice, la mujer no es uno más, la mujer es como el palo sobre el que se sostiene toda la estructura social. Completamente, pero vamos, en África, en Asia y en América, es el palo, son las trabajadoras, son las que sacan adelante a la familia, son las que van a por el agua, cultivan la tierra, llevan a los niños, los cuidan, y eso son imprescindibles, pero también son las discriminadas, porque si se tiene que quedar alguien en casa, es la niña, no es el niño, o si, ese es el problema. Entonces, las mujeres, bueno, pues siempre dicen, si educas a una mujer, educas a una familia, educas a una comunidad, por eso nuestras mujeres son tan importantes. Sí, son importantes. Claro, hemos dicho ya, nace de Acción Católica, claro, a lo mejor la gente no sabe que Manos Unidas es una ONGD para el desarrollo de la Iglesia. Somos la ONGD de la Iglesia para el desarrollo, y somos al mismo tiempo una ONGD, algo civil, pero somos una asociación pública de fieles, nosotros dependemos de la Iglesia. Y depende además del departamento dentro de la Conferencia Episcopal de Apostolado Seglar. Efectivamente, y de hecho tenemos a un obispo, a don Carlos Escribano, obispo de Logroño, Calahorra, que está en nuestros órganos directivos, él participa en la Asamblea y está en la Comisión Permanente todos los meses. Y esto, claro, esto conlleva también muchas veces que muchos de los proyectos que se subvencionan o que se ayudan, en el otro lado, lo que ustedes llaman o que llamáis contraparte, están misioneros. Sí, misioneros o diocesanos, muchos. Estuve mirando ahí las cifras del año pasado, el 19 todavía no son definitivas, pero prácticamente la mitad son apoyo a congregaciones o proyectos diocesanos. A proyectos diocesanos. Bueno, tú me imagino que por el trabajo has visitado muchos de estos proyectos. He tenido mucha suerte. ¿Qué ejemplo ves en los misioneros? Porque este programa es misionero, entonces nosotros tratamos de destacar el trabajo que hacen nuestros misioneros. ¿Qué es lo que tú has descubierto? Para mí son, bueno, primero para nosotros son el alma, nosotros sin ellos no podríamos desarrollar los proyectos, pero cuando los visitas son los grandes héroes allí. Yo siempre cuento que mi primer viaje, yo cuando empecé en Manos Unidas hace muchos años, fue a Sierra Leona que acababa de terminar la guerra. Y allí no había nadie, pero los misioneros no se habían ido. ¿Dónde has dicho que era? A Sierra Leona. A Sierra Leona. Es que me has tocado el corazón. Es que yo he estado muchas veces en Sierra Leona, allí con los padres josefinos, con los que les habéis construido una escuela. He hecho tantas cosas, sí, sí. Los javerianos. Estaban allí, acababa de terminar la guerra y para, claro, para los niños soldados eran sus padres, o sea, eran sus padres porque eran los que estaban allí apoyándoles. Pero es que las monjas, bueno, yo es que las monjas estoy enamorada. Cuando voy allí, es que cómo se involucran con la población, cómo les llevan, les traen, les cuidan, aman, todos, son fundamentales, son nuestras manos. Son unos héroes, además. No se van cuando hay un ébola, no se van cuando hay una guerra, están ahí a pie de cañón. En la India los misioneros están, aunque no sea una población católica, pero es que todo el mundo quiere ir a las escuelas católicas porque saben que es educación de calidad. Bueno, de hecho, son unas piezas importantes en la estructura social de esos países, porque dan mucho, ¿no? Dan mucho, dan mucho. Y además son los gobiernos, aunque sean laicos, aunque sean países no católicos, saben que esas escuelas de calidad, esos dispensarios que apoyan y que cuidan, bueno, saben que son de fiar. Y hemos dicho, la población lo sabe. De hecho, en Sierra Leona, que es musulmán, un país musulmán principalmente, yo me acuerdo salir por las calles y preguntarme, ¿dónde eres en inglés? Me preguntaban, ¿de dónde eres? De España. Y te decían los misioneros que conocían españoles, los chavales y las chavalas en la calle. Sí. Porque eran muy importantes. Ahora habéis tenido un encuentro con misioneros para preparar esto. Claro, la campaña también, os apoyáis en los misioneros. Claro. Cuéntanos un poquito. Nos apoyamos, bueno, nuestra campaña, el inicio de la campaña es lo que llamamos campaña de misioneros, vienen de fuera de España, han venido 20, y luego 20 que están ahora en España, o porque son más mayores, o porque están temporalmente aquí, y ellos van por toda España, a las 72 delegaciones que tenemos, a dar un testimonio del trabajo que hacen gracias al apoyo de Manos Unidas, para que la gente que nos apoya, nuestros socios, nuestros donantes, sepan que el dinero llega y qué se hace con ello. Entonces, llevan un tute los pobres, porque les llevamos de circuito por toda España, yendo a colegios, institutos, parroquias, pues para que cuenten, para que cuenten qué se hace, qué se hace en los países, y para, bueno, el testimonio más directo es fantástico cuando lo cuentan. Una de las cosas que a mí me gustaban cuando yo trabajaba en esto, y que me parece más entrañable, es la jornada del ayuno, el ayuno voluntario. ¿Qué sentido tiene y por qué se hace, o cuándo se hace? Un poco contando en que nos está viendo mucha gente que a lo mejor no sabe de qué estamos hablando. ¿Qué es eso del ayuno voluntario? El día del ayuno voluntario es el viernes anterior, es el segundo viernes de febrero. El próximo viernes. El próximo viernes. Y es un día en el que nos tenemos que concienciar, o sea, la idea es, concienciémonos nosotros mismos lo que es intentar pasar un poquito de hambre, porque eso no es hambre, o sea, es renunciar a desayunar una cosa muy grande o algo así, y con ello concienciarnos, y también ahorrar, y ese ahorro se lo dediquemos a la colecta del domingo de febrero. Entonces nosotros, por ejemplo, en los servicios centrales tenemos el desayuno voluntario, y es té, un poquito de un plátano y un poco de pan. Coincide que muchísimas de nuestras delegaciones hacen una cena del hambre, la cena del hambre que se da muy poco, lo que se puede dar, y suelen dar un poco de pan, un poco de aceite, y por ejemplo en el levante, pues una naranja. Pues para que seamos conscientes de que para muchas familias en muchos países del mundo, en esos 821 millones de personas que pasan hambre, eso es todo lo que comen a lo largo del día. Sí. Yo creo que es muy bueno porque sensibilizar, y es que cuando era pequeña, y no sabía lo que eran manos unidas, pero ya sabía lo que era el día del ayuno voluntario, pues lo decían en los colegios, y yo creo que es estupendo. Yo creo que es buena, es un signo. Es un signo, es un signo. Es un signo. ¿Y la gente responde? La gente es solidaria. La gente en España somos solidarios. También es verdad que hay crisis y que muchas veces dicen, bueno, pero es que también en España pasan muchas cosas, y también hay mucha necesidad, pero es que yo creo que la gente no sabe lo que es la necesidad de verdad, no sabe lo que es el hambre de verdad, no sabe lo que es que la gente se muera por falta de sanidad. Porque aquí nadie se muere porque no esté vacunado, o porque no tenga un antibiótico, pero es que allí las mujeres se mueren en el parto. Entonces, pues en la época de la crisis en España también costaba decir, oye, es que no es que no sea necesario aquí, pero es que la gente se está muriendo de hambre. Entonces yo creo que es muy importante concienciarnos que la ayuda de todos es necesaria. Yo lo digo siempre, nosotros somos una ONG grande, pero bueno, dentro de un orden tampoco somos tan grandes. Y con los que somos apoyamos a casi, bueno, más de millón y medio de personas. Imagínate, si todo el mundo apoyara más, tenemos 70.000 socios, si tuviéramos el doble apoyaríamos a 3 millones. Si todo el mundo pusiera un poquito de su parte. Y además es una ONG, que siempre ha presumido de ello, de voluntarios. Siempre ha sido ONG de voluntarios. Tú eres voluntaria. Yo soy voluntaria. Yo llevo 17 años de voluntaria. Es de voluntario y siempre en los estatutos ponía que los cargos de responsabilidad lo llevan siempre voluntarios. Siempre voluntarios. Los delegados de cada diócesis. Todos. ¿Por qué se dice que eso es como la gran riqueza de OMP? Iba a decir, OMP es lo mío, lo tuyo, manos unidas. Bueno, de entrada, desde el punto de vista económico, así ya siendo un poco más materialistas, es un lujo. Porque es que nuestros gastos son los menores de las ONGs. El 90% de lo que recaudamos va a nuestros fines. No hay que pagar unos salarios. Tenemos más de 5.000 voluntarios repartidos por toda España. Y yo creo que lo bueno de cuando alguien es voluntario es que lo hace porque quiere. No porque nadie lo obliga. Entonces, a mí ya me lo dijeron. Además, si tú vienes aquí, tú asumes un compromiso. Y ese compromiso lo tienes que cumplir, si no, no vengas. Y yo creo que la gente está muy comprometida. Y es una gran fortaleza de nuestra organización. Y tú eres presidenta, voluntaria de Manos Unidas. Presidenta, ¿qué implica saberse responsable de una ONG tan importante y de la que yo creo que toda España es plenamente consciente? Nadie dice, ¿qué será eso de Manos Unidas? Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Yo que antes de ser presidenta, hace tres años, estaba en proyectos. O sea, tenía la suerte de estar apoyando esos proyectos y visitándolos. Bueno, pues es una carga, una carga voluntaria, porque evidentemente soy, porque lo he querido ser, pero es precioso, es precioso. Es poder conocer el trabajo que hacemos en toda España, en las delegaciones, la riqueza de las delegaciones, la riqueza, cómo llegan a las poblaciones más pequeñas, pero luego también tenemos las comarcales, el compromiso de la gente. Es gratificante, bueno, es muy, muy gratificante, a pesar de que eso implica una carga mayor. Sí, y una exigencia grande. Una exigencia grande. Sí, sí, yo muchas noches me despierto diciendo, uy, lo que todavía tengo que hacer. Yo en 13TV, aclara, la he visto muchas veces ya, en estas últimas semanas, porque está en todos los programas, muy bien. Y ya vamos a ir terminando, pero el lema de este año. ¿Cuál es la campaña de este año? ¿Qué lema tiene? ¿Qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es que el que más sufre el deterioro del planeta no somos nosotros, son las personas más necesitadas. El deterioro del planeta, que es real, quien más lo sufre son las personas que viven del campo. El 85% de la población que vive en pobreza extrema vive en el campo, en zonas rurales. Si resulta que por sequías extremas o por inundaciones terribles o por deforestación o por contaminación del agua o por contaminación de las tierras, esas cosechas se van perjudicando, pues cada vez hay más hambre. De hecho, las cifras del hambre están subiendo en los últimos años. O sea, los datos de la FAO han pasado hace tres años de 800 millones, ya estamos en 821 y desgraciadamente va creciendo. Cada día más, o sea, mueren 500.000 personas al año por diarreas causadas por el agua contaminada, o hasta 1.400.000 personas, si incluimos el cólera, las fibres tifoideas. O sea, los plásticos en los mares, todo eso se perjudica. Entonces, nosotros queremos hacer consciente a la gente que el deterioro del planeta no es solo que yo me preocupe por la ecología, no, no. Es que eso tiene unas consecuencias reales en las personas, que hay que ponerle caras, nombres a esas personas que están sufriendo por ello. Los migrantes climáticos. El año pasado, en la primera mitad del año, hubo más de 7 millones de personas que tuvieron que emigrar por culpa de la... Y se estima que para el 2050 habrá 140 millones de personas que habrán tenido que abandonar sus tierras o por la sequía, por abandono. Nos tenemos que hacer conscientes de ello. Y yo creo que para eso es para lo que estamos lanzando esta campaña, además muy en la línea con el Papa Francisco. Nuestra maravillosa encíclica, la Laudato Si, que lanzó para decirnos que la tierra es nuestra casa madre y que la tenemos que cuidar entre todos. Pues esto se acaba. Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas en España. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer, es un lujo y para mí es un orgullo, porque yo he dedicado ocho años de mi vida también a Manos Unidas y han sido muy felices, han sido muy bonitos. Yo me estoy muy contenta de estar. Todo el mundo me dice, bueno, que he sacrificado y tal. Yo soy una fortuna de poderlo hacer. Sí, señor. Pues muchas gracias.